Muy buenas tardes para todos y para todas, mil gracias por estar acá. Bueno, aquí tenemos la presentación del estado de la malla vial. Esto un poco lo que recibimos, lo que tenemos a este momento. Te agradezco que la pases, por favor. Nuestra malla vial está compuesta por 15.811 kilómetros carril, de los cuales el 53% corresponden a la malla vial local, el 22% a la malla vial intermedia y el 22% a la malla vial arterial, donde están también las troncales. De estos 15.811… Sigamos, por favor. Tenemos el siguiente estado teniendo en cuenta una clasificación entre malo, regular y bueno. Como ustedes podrán observar, lo que nos ocupa hoy es la malla vial local y la malla vial intermedia, que son las que presentan el mayor estado de deterioro, teniendo en cuenta el número de kilómetros, además, que corresponden. 8.317 kilómetros son la malla vial local y 3.557 la malla vial intermedia. De esta, el 62% se encuentra en mal estado y de la intermedia, el 53% se encuentra en mal estado. ¿Qué estamos mostrando? Además, venimos… Sigue, por favor. Hemos arrastrado durante todos estos años un déficit en la malla vial y lo que nos encontramos es que hoy tenemos un déficit de 11 billones de pesos para el mantenimiento de esta malla vial existente, de los cuales la malla vial local tiene 7.3 billones de pesos que tiene de déficit en mantenimiento y rehabilitación. Sigamos, por favor. Este es el déficit que hemos venido acumulando a lo largo del tiempo. En el 2003 el déficit que teníamos en malla vial era de 6.8 billones. Cuando terminamos el 2008 estábamos en 9.3, cuando terminamos el 2007 en 8.3 y ahora estamos en 11.2 billones. Sigamos, por favor. ¿Y qué ha pasado también? Que a lo largo de todos estos años lo que nos ha pasado es que hemos subido el número, hemos aumentado de manera exponencial el parque automotor, mientras que la malla vial lo que le ha pasado es que se ha simplemente mantenido, aquí hay un descenso y este descenso es porque se hizo una revisión estadística de los kilómetros de vía existentes, pero lo que nos encontramos es que tenemos hoy por hoy 1.700.000 automotores, habiendo arrancado en el 2002 solo con 600.000 y la malla vial sigue estable y cada vez en peor estado. Sigamos, por favor. Aquí tenemos, cada uno de nosotros tiene unas competencias, IDU tiene unas competencias, la unidad de mantenimiento, la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial tiene otras y los fondos de desarrollo local tienen otras porque nosotros actuamos los tres en la malla vial local. Entonces, lo que queremos presentarles hoy es lo que hemos construido entre IDU, unidad de mantenimiento vial y los fondos de desarrollo local, alcaldías locales, para poder entrar a atender el mantenimiento y la rehabilitación de estas vías. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí encuentran cómo están las mallas vial local y está por localidades, cada una de las localidades tiene el porcentaje para llegar a que al final toda la malla vial local del distrito la tenemos en un 62% en mal estado. También está la estadística por localidad, sigamos, por favor, aquí aparecen las gráficas donde están cada una de las localidades y también sigamos avanzando, por favor. Aparece también, esta la tenemos por kilómetro carril, sigamos, por favor. Y aquí aparece la intermedia y en la siguiente diapositiva aparece la malla vial arterial, que son las que se encuentran en este momento en la red local, que es lo que nos ocupa hoy y es el motivo de esta rueda de prensa. Contar cómo está la malla vial y cuál es la política que vamos a implementar a partir de este momento. Bueno, lo que tenemos entonces es un diagnóstico desesperado. Que se puede resumir, para no entrar localidad por localidad, unas más, otras menos, en este cuadrito, a ver si lo vuelves a presentar. Ese cuadrito, a cabo de los años, desde el año 2003, lo que muestra es un crecimiento permanente del déficit, que se puede medir en dinero, que se puede medir en porcentajes, tal cual al principio de la intervención de la directora de la unidad de mantenimiento vial, pero lo más grave no es solamente que se va acumulando el deterioro de la malla vial, sino que en los últimos años crece espectacularmente, más aún, digamos, que lo que en los años anteriores, sobre todo en el año 2010 y 2011, que se encarama a 11 billones de pesos, que puede ser por un cambio de medición estadística, o simplemente es la crisis que los dos últimos años de administración pasada tuvieron alrededor de lo que denominamos el cartel de la contratación, porque aquí también se padeció el fenómeno en términos de las famosas contrataciones de distrito que la malla vial hizo, varios de cuyos contratistas pues hoy han caducado algunos presos, otros libres. Pero digamos, el fenómeno general, perceptible a los ojos de todos los ciudadanos, pero aquí cuantificado, es un deterioro progresivo, acumulado y en los últimos años acelerado de la malla vial, de la ciudad malla vial local. En general, independientemente de los últimos años, esto tiene que ver con una situación fundamental de las finanzas del distrito capital. La mayor parte de los recursos que se extraen para arreglo de vías, entre ellos la sobretasa de la gasolina, el principal de los recursos de la nación que llegan a la movilidad en la ciudad, que son voluminosos desde el año 98. Se invierten en lo que llamamos aquí, que fue el primer cuadro que se mostró, el segundo quisiera que lo mostrara, la malla vial arterial. Por eso es que tenemos esta descompensación radical, mientras la malla vial arterial troncal, donde está Transmilenio, tiene sólo el 6% malo, que tiene que ver con las losas rotas de la Caracas y el auto norte, fundamentalmente, pero su balance general es que el 87% de la malla troncal es bueno, está en buen estado. Y un poquito menos, pero no mucho, la malla vial arterial no troncal, por allí van los buses de alimentadores del Transmilenio, está en un 71% en buen estado y sólo en un 12% está en mal estado. Todo lo demás es completamente negativo, entre más local la vía, más negativo. Al punto que la malla vial rural, aunque es pequeña en Bogotá, por obvias razones, pues tiene el 91% de su dañado. Es decir, nos fuimos hacia las grandes troncales, invertimos el recurso en las grandes troncales, pero el costo de ello, en la última década, es que nuestras vías locales, rurales, barriales, se acabaron. Y esta es la situación que tenemos hoy, el volumen en dinero, dependiendo de la tecnología que se utilice para arreglar vías, que hay diferentes y con diferentes precios y calidades, es que si mantuviésemos las mismas tecnologías que se han usado hasta este momento, en pavimentos, asfaltos, etcétera, el volumen total de este déficit vale 11 billones de pesos, es decir, el presupuesto de la ciudad total en un año, incluido su funcionamiento. Todo lo que gastamos en educación, en salud, en nutrición, en jardines infantiles, habría que dedicarlo para arreglar la totalidad de la malla. El año pasado, y es parte, no digo de la situación anómala, sino que la agrava, las inversiones que se realizaron para solucionar este problema fundamental de la ciudad de Bogotá fueron 100 mil millones de pesos. Y 22% de los presupuestos locales, que a su vez fueron subcontratados con buena parte, con malla vial, y que le dio a la malla vial aproximadamente 90 mil millones de pesos. Para este año, el presupuesto decretado para este año, y aprobado el año pasado, no fue aprobado, fue decretado, porque el Consejo no lo aprobó a finales del año pasado, le entregó a la malla vial, a la unidad de malla vial, la entidad del distrito encargada de este tema, de las vías locales, 40 mil millones de pesos. O sea, que ustedes pueden hacer un cálculo entre los 11 total del déficit y los 40 mil que hemos venido usando en este año, tapando huecos, lo que significa eso. Eso significa, ni más ni menos, que la escasa plata que estamos utilizando para tapar huecos, prácticamente en el mismo momento en que estamos tapando huecos, ya se necesita la misma cantidad o más, porque se están abriendo un mayor número de huecos en diferentes partes de la ciudad, por el mismo deterioro de la malla. Es decir, que es una cifra absolutamente irrisoria, si se quiere acometer la solución de este problema, que es un problema no solamente de movilidad, sino que es de hábitat. Y voy a explicar por qué. Mientras la persona que usa su carro, se sube a un bus de Transmilenio y usa lo que llamamos aquí la malla vial arterial troncal, que está en buen estado, la persona que va por allí, por la malla vial, está mirando, si mira, si no lee, etcétera, está observando la vía como un medio para transportarse. Es una vía. Tiene que ver con la movilidad. Si esa vía se dañara, lo que sentiría el ciudadano que la usa es, se está afectando mi movilidad. Es una visión diferente al ciudadano que está al lado de la malla vial local, que es la mayor parte de nuestras vías. En la malla vial local, la mayor parte de la ciudadanía no tiene carro. No tiene carro. Es decir, no mira su vía como el medio para transportarse, sino que la mira como parte de su entorno. Igual que mira el parque, si ahí está el árbol, la acera, etcétera. Es decir, en la malla vial arterial troncal, la vía es movilidad, en la malla vial local, la vía es hábitat. Es la calle, es el espacio realmente público que tiene el vecindario para vivir. Esta diferenciación es importante, la concepción ciudadana de estos hechos, porque en los cabildos, que realizamos para el Plan Distrital de Desarrollo, apareció este elemento en boca de la ciudadanía de manera prioritaria. Lo que más quiere la ciudadanía en la ciudad de Bogotá, de todos los problemas que se necesitan solucionar, es el arreglo de las vías locales, es decir, el mejoramiento de su hábitat. En una proporción que recuerdo, no tengo aquí el cuadro, de todos los problemas donde más apuntaba la ciudadanía, fue a vías en un porcentaje que era algo así de 37% del total de la ciudadanía, priorizando las vías locales como el principal problema a resolver. Por eso, y aquí partimos ahora a nuestra propuesta, a lo que llamamos una nueva política para solucionar este problema, en el Plan Distrital se acogió las decisiones ciudadanas que priorizaron este como el problema fundamental. Para nosotros, inicialmente, antes de entrar al proceso participativo, no habíamos concebido la vía local como la prioridad. ¿Cómo solucionar este problema o qué proponemos? Obviamente no se puede solucionar de la noche a la mañana. Once billones de pesos vale dos metros. Es decir, este problema es el doble de lo que nos va a costar la primera línea de metro en Bogotá. Estos son dos líneas de metro. Y si un metro, una sola línea nos va a costar unos recursos y un tiempo que lleva hasta el 2018, 2020, pues imaginemos cuánto durará la ciudad de Bogotá en solucionar definitivamente su problema. Pues lo primero que nosotros hemos diseñado como nueva política para arreglo de vías es que no podemos dejar seguir creciendo el déficit. Tan abultado que es. Y eso implica un incremento cuantioso, importante, en la inversión de recursos públicos en el arreglo de la malla vial local de la ciudad, incluida la intermedia. Si pasamos de cifras de 7 mil millones el año pasado, ahora vamos a tener cifras de 400 mil millones por año para el arreglo de la malla vial local en la ciudad. Independientemente de las inversiones que vamos a hacer en la malla vial arterial, que ya están descritas en el Plan Distrital de Desarrollo. 400 mil millones significa que de aquí o desde que estamos gobernando hasta el final del año entrante, vamos a entregar el presupuesto del año entrante al Consejo en pocos días, de acuerdo a la norma, construimos una bolsa de inversión de 800 mil millones de pesos, de recursos públicos, que está compuesta por 100 mil millones que se van a presentar para este año en el presupuesto de armonización que se le entrega al Consejo. En pocos días. Uno, que son recursos de este año. Dos, incrementar del 22% al 40% los recursos que se destinan a malla vial local de todos los presupuestos de las localidades. Para este año eso sumará 186 mil millones de pesos que se adecúan a partir de lo que se llama proceso de armonización, en que todas las localidades ya están comprometidas. El año entrante será el 40% del presupuesto total local que se aprobará este año para esa vigencia. 29 mil millones que le restan del presupuesto decretado el año pasado a la malla vial. Con lo cual estamos ajustando 300 mil millones de pesos este año, más lo que ya hemos gastado, completamos 400 mil millones de pesos. El año entrante, tanto del 40% de los presupuestos locales como de las partidas que se le entregarán a malla vial, fundamentalmente, en el presupuesto que se discutirá este año para el año entrante, completaremos los otros 400 mil millones de pesos, cerrando la bolsa de 800 mil que nos proponemos invertir de aquí a diciembre del 2013. ¿Qué mecanismo vamos a utilizar para la inversión de ese recurso que representa cuatro veces más que el promedio de los últimos años en malla vial? Van a ser los cabildos ciudadanos. Los cabildos ciudadanos se van a reunir por UPZ, cada localidad tiene diferentes UPZs, allí se congrega la comunidad a partir del 15 de julio y durante el mes de agosto, por acá teníamos el cronograma, 27 de julio y 4 de agosto están convocados, el mes de julio va a ser de discusión entre las comunidades con un objetivo, en cada UPZ los cabildos van a priorizar las diversas vías en su mayoría dañadas que tiene la zona, es decir, es la ciudadanía la que va a definir la priorización, cuál vía se hace primero, cuál segundo, cuál tercero, cuál cuarta, cuáles son las más importantes percibidas por la ciudadanía, además de que nos va a servir para contrastar la información técnica que tenemos aquí presentada con la propia de la ciudadanía en el territorio donde está viviendo, para ajustar las cifras. Esas decisiones de la ciudadanía pasarán a los presupuestos locales y pasarán como orden al presupuesto distrital, es decir, habrá una inversión de aquí de diciembre de 800 mil millones de pesos en vías locales de acuerdo a las prioridades de la ciudadanía en cada zona. En segundo lugar, buscamos que el IDU y Maya Vial presenten un cambio en la tecnología para el arreglo de vías en la ciudad, que tiene que ver con otros asfaltos y que tiene que ver con otros procedimientos de contratación, hasta ahora la ciudad ha fallado en muchos y diversos modelos de contratación. Otros asfaltos, ¿qué significa? Que los asfaltos que se van a colocar en la ciudad a partir de este plan son asfaltos más resistentes, que duren mucho más tiempo por carga o por tiempo. De la misma calidad tendrá el asfalto un barrio popular, estrato 1 que un barrio estrato 6. No va a haber una diferenciación de tecnologías entre los diversos barrios de la ciudad. Así no exista carga pesada en un barrio local, muy probablemente las resistencias que dependen del tipo de asfalto y sus componentes químicos serán tales que ese asfalto perdure por más de tres años. En Bogotá se están poniendo asfaltos que duran apenas tres años de vida por el grosor de la calpa asfalto, incluso se están haciendo unos procedimientos que se llaman fresados, que simplemente arreglan una vía en el corto plazo pero que en dos, tres años ya está dañada de nuevo. Eso no lo vamos a hacer. Y las formas de contratación van a ser completamente diferentes a las que tenemos hoy, no vamos a volver a entregar unidades, ¿cómo llaman? Distritos a un contratista. Este tipo de contratación ha sido dañino porque el contratista privado le interesa el volumen de obra y entonces no le interesa tapar un hueco sino le interesa que el hueco se amplíe para arreglar para arreglar una calle. Esa ha sido la lógica en los últimos años del arreglo de vía. Nosotros queremos cambiar ese estilo de lógica, no vamos a entregar distritos, no vamos a irnos hacia contratación por volumen de obra, sino que vamos a utilizar fundamentalmente dos tipos de contratación. La ejecución directa, tanto por malla vial que ya la viene practicando, así se arregló la Caracas, fue poco percibido en la prensa pero la Caracas no tiene el efecto de las losas rotas y los buses por tanto pueden moverse, fue un criterio de movilidad, no de arreglo estructural de la vía, obviamente porque eso vale muchísimo, pero el efecto de las losas rotas disminuyó sustancialmente frente a la movilidad básicamente porque la unidad de malla vial trabajando día y noche en Semana Santa con donación incluso de horarios de los trabajadores oficiales de malla vial taparon con asfalto los huecos de las losas rotas. Esa ejecución directa va a ser usada intensivamente por el distrito tanto a nivel de la unidad de malla vial como a nivel de las localidades que ya tienen instrucción de contratar ingenieros civiles y trabajadores expertos para constituir unidades de arreglo de vidas a nivel local. y la segunda forma de contratación es con cooperativas locales que se constituyan para el arreglo de las vías locales hechas por los mismos habitantes de esa localidad. Es decir no vamos a volver en el caso de vías locales a usar el gran contratista ni siquiera en no solamente el arreglo de la vía sino en la hechura de vías locales porque hay una parte de la ciudad que no tiene vías pavimentadas. Creo que es el no sé si me queda otro aspecto entre el tintero se abre una opción de financiación diferente a los 800 mil millones de pesos practicada en otros lugares del país pero no en Bogotá que será publicitada por medios masivos y es que se llama la cofinanciación es aparte de este modelo de los 800 mil millones de pesos todo barrio que voluntariamente quiera arreglar sus vías locales con sus propios recursos contará con el apoyo del distrito también de carácter financiero a razón de un peso por un peso es decir vamos a abrir una compuerta que no ha sido utilizada de cofinanciación barrial y estatal para todo barrio que voluntariamente desea hacerlo esperamos que este proceso sea intenso en barrios relativamente pudientes por su capacidad de pago obviamente pues no lo esperamos de barrios con escasa capacidad de pago pero nos permitiría que ciertas localidades que aparecen en estos cuadros como barrios unidos por ejemplo que es la localidad con más deterioro de su malla vial de toda Bogotá producto del uso de garajes y talleres de mecánica y autopartes que hay fundamentalmente en el 7 de agosto y que ha deteriorado completamente la malla vial del conjunto de la localidad o localidades como pues Usaquén Suba en alguna proporción a través de este mecanismo incluso Teusaquillo que también tiene una malla vial local extremadamente deteriorada siendo digamos una localidad de clase media digamos muy tradicional de la ciudad de Bogotá la malla vial local de de barrios unidos tiene un deterioro del 87% es la más ¿cierto? y le sigue la de Usme empatado con San Cristóbal y Teusaquillo con 75% de deterioro entonces abrir la compuerta de una cofinanciación de barrios voluntaria esto no es obligatorio esto no es cobrar impuesto de valorización esto es permitir que una comunidad tome la iniciativa de arreglar sus vías y ayudarla con un recurso similar al que la comunidad pone con una contratación que la comunidad vigila para que sus dineros no se escabullan y se inviertan en su propio barrio es una perspectiva que en un principio dada las desconfianzas que existen en Bogotá entre ciudadanía y estado por razones por todos conocidas será pequeña pero que en la medida en que el distrito garantice que barrio que quiera cofinanciar tiene sus vidas arregladas en el corto plazo pues se va ir ampliando de tal manera que aquí también pueda llegar un recurso importante de financiación de la sociedad hacia el arreglo de la malla vial local en el cambio tecnológico de asfaltos no solamente queremos introducir el que sea más resistente sino el que pueda ser más barato eliminando una serie de intermediación económica que existe en el arreglo de vías con lo cual se podría reducir el déficit de 11 billones a una cantidad inferior para poderlo llenar en un menor tiempo como la vía local es vista no como un instrumento de movilidad sino como un instrumento de hábitat todo arreglo de vía sea tapar un hueco o tres huecos o cinco huecos o prácticamente hacer de nuevo la vía como sucede en varios muchísimas calles de la ciudad implica que no solamente vamos a tapar el hueco o tender la calpa asfáltica de toda la calle si lo amerita sino que estas obras incluyen y articulan dos elementos adicionales que convierten este trabajo no solamente en un trabajo de movilidad sino en un trabajo de hábitat y es que colateralmente se arreglan los andenes con un criterio básico que permitan accesibilidad de personas en condiciones de discapacidad en los barrios y un segundo elemento que hace parte de los costos de las obras que vamos a iniciar se arboriza es decir no va a haber campaña de tapar huecos sin arborización y sin arreglo de andenes lo que construye un mejor hábitat en los barrios fundamentalmente populares de la ciudad el esfuerzo el esfuerzo estará integrado por la unidad de malla vial por la localidad por el jardín botánico cambiaremos en el departamento administrativo de espacio público la cartilla de mobiliarios urbanos que se hizo en el gobierno de Peñalosa que impide la construcción de zona verde blanda y la reemplaza por zona dura e impide la arborización porque separa las distancias que hay entre un árbol y otro nosotros vamos a cambiar sustancialmente eso los espacios públicos que generemos volverán a ser verdes y blandos y los espacios entre árboles volverán a ser más pequeños precisamente para que este trabajo y esta inversión de recursos no solamente tenga que ver con un mejoramiento de la vía estrictamente sino tenga que ver con los mejoramientos de andenes y la arborización de los barrios populares de la ciudad de Bogotá esa es en general la nueva política que se va a implementar todos los alcaldes locales ya tienen no solamente la instrucción sino están preparando los presupuestos que ahora van a armar de acuerdo al plan de desarrollo Bogotá Humana para liberar recursos para vías en una cuantía que como ya les dije es de 186 mil millones y prepararán los presupuestos para el año entrante en una cuantía que superará los 250 mil millones lo mismo estamos haciendo a nivel del gobierno central en maya vial y el hidro así que cualquier pregunta podemos contestar alcalde buenas tardes básicamente pues reiterar esa convocatoria a la ciudadanía para que de pronto vaya preparando estas las direcciones de las vías que quieren que donde se tapen los huecos cuál es esa invitación las fechas donde la ciudadanía puede participar en los cabildos donde se van a definir precisamente las vías que se van a arreglar cada alcalde local o alcaldesa local en este momento ya tiene un cronograma concreto de cabildos ciudadanos por UPZ en su localidad la remisión de ese cronograma llega a la malla vial pero las fechas generales en que se van a desarrollar en toda la ciudad los cabildos son del 27 de julio al 5 de agosto nosotros esperamos que las organizaciones comunitarias de aquí al 27 de julio discutan prioridades es decir discutan la propuesta que van a llevar al cabildo que entrará también en discusión con metodologías que no tendrán que ver con votaciones porque no se trata que el que lleve en un bus el mayor número de gente entonces arregla su vía otra forma de hacer clientelismo digamos no se trata de que determinado dirigente político por sus influencias determina cuál es la vía que se va a arreglar como sucedía en el pasado se trata que la comunidad dialogando entre sí sin votación no solamente dé una cantidad de vías por arreglar sino que las ordene en forma de prioridad ¿qué significa esa prioridad? que como los recursos que se necesitan son por lo menos diez veces más grandes que los que vamos a gastar de aquí a diciembre a pesar del incremento que les damos 11 billones respecto a 800 mil millones pues hay un momento en que nosotros trazamos una línea de aquí a diciembre donde no podemos gastar porque no hay plata y esa línea digamos en donde una calle se hace y la otra queda esperando es esa prioridad la va a dar es la ciudadanía no nosotros no somos los técnicos hay unos criterios técnicos que vamos a tener en cuenta no vamos a pavimentar en donde estamos en ronda de quebradas al lado de los humedales al borde del río no vamos a pavimentar donde hay que arreglar primero acueducto o alcantarillado por eso la empresa de acueducto y alcantarillado se integra a este proceso participativo primero se arregla el acueducto después la vía no vamos a permitir que las nuevas construcciones que rompen el pavimento y la vía para atender un tubo etcétera se queden sin arreglo toda constructora que vaya a utilizar la vía rompiéndola por las necesidades de su construcción debe garantizar una vez termine sus obras el arreglo definitivo de la vida este es uno de los elementos que más ha causado el deterioro de la malla vial de la ciudad dejan la obra sin pavimentar apenas la tapan con recebo y al cabo de cuatro o cinco meses ahí lo que hay es un enorme cráter Juan Carlos Vázquez de City Noticias se prepara Juan Carlos González de Cadena Melodía Alcalde buenas tardes alcalde primero el distrito cómo va a garantizar que este tema obviamente pues tenga toda la transparencia posible y digamos cómo va a ser para el tema ya una vez se manejen los dineros que va a tener obviamente también la misma comunidad la misma gente para que terceros no saquen provecho precisamente de este tema va a haber como una van a estar ustedes vigilantes del tema de los recursos de cómo se van a manejar todo esto qué entidades estarán al frente de esto el proceso participativo de la ciudadanía nos da cierto grado de seguridad digamos porque es una ciudadanía que decide qué obra y es una ciudadanía que controla la obra es la calle de su barrio incluso para muchos es la calle del frente de su casa ese es un elemento fundamental pero no suficiente porque la ciudadanía no tiene los criterios técnicos etcétera porque no siempre va a haber alguien que sepa que se había contratado 10 centímetros y que están poniendo 5 centímetros de espesor de asfaltos etcétera 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 pero la ciudadanía es un elemento fundamental el otro elemento fundamental es evadir la contratación para la obra pública esto es un poco filosófico pero el Estado colombiano desde hace 20 años por razones ideológicas que imperan aún hoy decidió que la forma de hacer obras públicas era vía contratación con particulares cosas buenas han pasado con eso pero muchísimas cosas malas nosotros creemos que en procesos que no implican grandes complejidades tecnológicas como tapar un hueco o arreglar una vía que son del ABC de la ingeniería básica de tipo civil no se necesita necesariamente contratar es decir que el Estado mismo puede construir es lo que llamamos ejecución directa hemos probado con escasos recursos ejecución directa en la unidad de maya vial en este año no se ha contratado tapar huecos como era el estilo anterior aquí hemos tapado nosotros mismos los huecos el resultado de ello es un muy grande compromiso de los trabajadores hechos que debieron ser de gran resonancia por otras razones no lo son como que se haya arreglado la Caracas después de una década de que fuera una montaña rusa por las losas rotas y un arreglo rápido de huecos es decir desde hacía mucho no se tapaban huecos porque el contratista del distrito esperaba que el hueco se volviera cráter ahora se tapan huecos lo que pasa es que el recurso no es suficiente es decir la ejecución directa ha servido queremos ampliarla hay algunos problemas que tenemos por ejemplo nosotros usamos el asfalto que nosotros mismos producimos en una planta que le suenan todas las tuercas ahora como necesitamos mayores volúmenes dado el volumen de dinero que vamos a invertir seguramente tendremos que comprar asfaltos materias primas y aquí hay un riesgo la sugerencia que hemos hecho es que las compras del estado que ya hemos enseñado ensayado en Secretaría de Educación y en Secretaría de Integración Social se hagan por subasta que también en este caso se pueden hacer disminuyendo el riesgo de corrupción digamos comprar asfalto por subasta de acuerdo a los criterios técnicos aún por debajo definir por IDU y Maya Vial y vamos a tener una parte de la contratación de arreglo de vías con pequeñas unidades digamos que se contratarían a nivel local que tienen que ser cooperativas compuestas por ingenieros civiles que vivan en la localidad y por trabajadores con experiencia que vivan en la localidad son cooperativas de arreglos locales donde obviamente también hay un riesgo de corrupción pero que nosotros con la veeduría distrital antes de que los órganos de control respectivos operen vamos a vigilar entonces es una forma de contratación diferente que disminuye mucho la corrupción y que garantizan mucho la participación de prensa con Juan Carlos González de la cadena Melodía se prepara Teresa Velázquez de Alerta Bogotá señor alcalde muy buenas tardes una de las dudas que puede surgir entre todas las localidades es que en algunos sectores indican que alguna calle o alguna vía es competencia del IDU o alguna otra calle es competencia de la unidad de mantenimiento vial entonces la pregunta es ¿cómo se va a unificar estos conceptos para que las alcaldías y las UPZ puedan llegar a un acuerdo y hacer los arreglos de estas vías? y segunda pregunta alcalde ¿cuáles van a ser las otras prioridades? estamos viendo que esto es una prioridad de movilidad y de vías para mejorar las condiciones de velocidad en la ciudad y eso pues también indica lo que usted dijo ayer sobre terminar el pico y placa en un año esa es una de las razones por las cuales se toman estas determinaciones ¿cuáles van a ser las otras prioridades que se van a tomar en la administración en los próximos meses? para los cabildos ciudadanos no vamos a hacer esa diferenciación eso no le interesa al ciudadano finalmente es decir en una zona puede ocurrir que la comunidad diga esta es nuestra prioridad y sea una arteria troncal incluso por alguna razón específica diga esta es la prioridad de esta localidad en otras arterias no troncales pero igualmente en otras vías locales etcétera suponemos que la mayor parte de los arreglos por las estadísticas que tenemos pues van a ser de malla vía local pero puede surgir eso y la ciudadanía tiene toda la libertad de hacer esa escogencia y no va a haber digamos un obstáculo ahora para la ejecución de las obras si hay una confusión por toda la complejidad de la contratación que ha tenido el arreglo de vías en la ciudad nosotros nos vamos a medir con un criterio el IDU se encarga de arterias troncales no troncales maya vial se encarga de vías locales rurales que no hemos hablado acá pero arreglar las vías rurales de la ciudad así no sea muy visible es fácil y una ciudad como Bogotá debería dar el ejemplo al país en el sentido que se propone que la totalidad de la maya vial rural está en óptimas condiciones son 550 kilómetros pero maya vial se encargaría entonces de maya vial local y rural y la localidad que aquí tiene mucho que decir porque es la que aporta más recurso pues tiene la opción de contratar con maya vial que hoy no tiene muy buena imagen por los costos o de desarrollar su propia unidad de maya vial local con su propio personal contratado de la localidad esto le va a abrir muchísimos puestos de trabajo a los ingenieros civiles ojalá jóvenes digamos que empiecen su carrera profesional y a los trabajadores expertos en arreglos de vías si pasamos de asfaltos hirvientes asfaltos fríos tema que estamos valorando las condiciones de riesgo profesional disminuyen sustancialmente en la ciudad se prepara Juan David Moreno del diario mío pregunta Teresa Velázquez de Alerta Bogotá alcalde tras milenio y las empresas operadoras van a aportar económicamente para la reparación de la malla vial local cuando uno visita las localidades un ejemplo suba la ciudadanía se queja y dice que el peso de los alimentadores es lo que está acabando con la malla vial local y se complica si nosotros no cambiamos la política anterior de arreglo de vías con esta nueva política se complicaría aún más o sea el deterioro sería exponencial por el SITP porque el SITP tiene una consecuencia disminuimos el número de buses de 17 mil a 12 mil que ya está incluso creo que ya sobrepasamos el número mil en este momento pero el tamaño promedio del bus aumenta es decir que el tamaño del alimentador que hoy llamamos se va convirtiendo en el tamaño promedio de toda la flota y eso tiene unos beneficios para la movilidad pero tiene un costo que son las vías sobre todo vías a las cuales se le extendió mantas de asfalto absolutamente irrisorias y que se dañan en el corto plazo por eso es que esta política de mejoramiento vial integra un mejoramiento de la resistencia del asfalto es decir es decir los asfaltos así por allí sólo vaya a pasar por ahora un Zinca modelo 70 en algún barrio popular el cacharrito etcétera y no se necesite en el futuro van a pasar buses seguramente o más pesos y entonces nosotros tenemos que alistar a la ciudad para ese mayor peso del transporte en las ciudades europeas los transmilenios no necesitan carril exclusivo ni toda esta parafernalia que armamos para hacer una troncal por una simple razón su asfalto resiste el peso del transmilenio lo planificaron de antemano y entonces no tienen que hacer las inversiones cuantiosas que nosotros sí tenemos que hacer cambiando asfaltos por losas de cemento que incluso se rompen entonces queremos que la ciudad en la medida que mejoremos su malla vial pueda ir avanzando el plan de desarrollo establece 1.6 billones de pesos de inversión si nosotros por cambio tecnológico logramos reducir el valor del déficit actualmente existente de 11 a 10 o 9 billones solamente estaríamos mejorando en un 20% la totalidad de la malla vial es decir que este es un tema de mayor de mucho tiempo si la cofinanciación de los barrios dentro de un año dentro de dos años llega a tener éxito pues quizás disminuyamos aún más el tiempo de arreglo de la malla vial de la ciudad la última pregunta será de María Fernanda Martínez de Caracol Radio Buenas tardes ¿en qué proyectos se dejaría de invertir debido a que se requieren esos recursos y pues que obviamente son limitados entonces ¿en qué se va a dejar de invertir para estimar esos recursos destinarlos para la malla vial? digamos ¿cuáles serían los sectores dolientes de este proceso? como el alcalde explicó hay una transformación grande en los presupuestos locales la cifra de inversión destinada a malla vial local se va a duplicar este año en esta vigencia en una política de la administración que consiste en concentrar los objetos de inversión locales en obras de alto impacto la ejecución histórica de los fondos de inversión local muestra una altísima dispersión en proyectos de bajo impacto muchos de ellos inútiles de manera que lo que estamos haciendo es reestructurando la forma de invertir el dinero que el distrito le entrega a las localidades se han determinado además unas pocas líneas de inversión de tal manera que esa cantidad infinita de proyectos que había a nivel local de todo tipo se va a concentrar en pocas cosas la más importante de ellas la malla vial 40% que cosas dejan de hacerse cientos de proyectos pequeños de bajo impacto por ejemplo el proyecto que en una localidad envió dos niños a la NASA por ejemplo los N proyectos de capacitación sin continuidad en las localidades que son muchísimos en cualquier área que se le ocurra al fondo local hay localidades por ejemplo que decidieron invertir en agricultura urbana porque eso les pareció que era una prioridad en Colombia lo que estamos haciendo es corregir una anomalía grave de la inversión local que quedó en manos de pequeños grupos de presión locales que convirtieron los procesos participativos en forma de legitimar miles de pequeños contratos local digamos que es la mayor parte de estos presupuestos no eso no tiene nada que ver el plan nacional de plan nacional plan distrital de desarrollo ahora tengo que ir a hablar con Santos a propósito a qué hora es la reunión con Santos tres y media a qué hora es a mí me acabo de acordar la reunión de Santos y las ciudades capitales bueno el plan distrital de desarrollo ya y así fue aprobado contempla 1.6 billones para los cuatro años para arreglo de vías como usted verá matemáticamente cuando yo digo cuatrocientos mil millones este año y cuatrocientos mil el año entrante para completar ochocientos mil hasta diciembre del 2013 pues estoy ateniéndome al plan de desarrollo es decir que no le estamos quitando nada de otros presupuestos o propuestas del plan distrital de desarrollo ahora cómo logramos que eso que es una frase escrita en el acuerdo del plan se vuelva plata entonces aquí ya les explicamos cómo es aumentamos del 22 al 40% el presupuesto local que va a vías locales casi se duplica más que se duplica porque ya si se compara en pesos pues es más qué significa que se pierden unos recursos que antes se dispersaban y se perdían y en el distrito hacemos un esfuerzo también no solamente en lo local por ejemplo el presupuesto de armonización que se va a presentar al consejo armonización es una palabreja que significa que lo que nos habían decretado el presupuesto el año pasado para ejecutar el plan distrital del gobierno pasado nosotros lo transformamos para empezar a ejecutar nuestro plan eso se llama armonización hay dos clases de armonización una interna que es distribuir los mismos recursos pero con objetivos diferentes como el que le acabo de mencionar del plan de los presupuestos locales y una que es los nuevos recursos que llegaron al distrito que no los puede ubicar presupuestalmente sino el consejo de la ciudad la ciudad recibió 400 mil millones de pesos este año en impuestos que la anterior administración pensó que no íbamos a recibir y no presupuestó esos 400 mil millones van como un proyecto de acuerdo al consejo dentro de unos días de esos 100 mil millones se destinan para el proyecto de valla vial y al año entrante pues es más simple simplemente nosotros hacemos el presupuesto que presentamos al consejo que ya incluirá una partida de 400 mil millones de pesos última pregunta María Fernanda Martínez Caracol Radio Alcalde buenas tardes la primera pregunta es la experiencia nos ha mostrado que muchos frentes de obra al tiempo impactan de manera sensible en la movilidad de qué manera se va a controlar eso y la segunda si bien el daño en malla vial arterial es menor es de 12% pues su impacto en la movilidad también es altísimo hay planes de inversión en el tema de malla vial arterial si hay obras de obras eso depende de cada obra por ejemplo el metro ligero no va a impactar en nada en la movilidad excepto la séptima ¿por qué? porque se hacen los corredores existentes que no se están utilizando para nada prácticamente entonces no impacta el metro pesado todavía impacta menos porque va por debajo entonces ya las tecnologías actuales de metro subterráneo pues no no provocan mayor traumatismo en la ciudadanía este tipo de proyectos no impacta básicamente porque con asfalto caliente o con asfalto frío al tenderse pues es una cuestión de uno o dos días el asfalto en frío es inmediato obviamente hay un trabajo previo si toca arreglar toda la calle y no simplemente tapar un hueco que si demora para ponerle la base etcétera pero digamos no son y como es básicamente vía local pues no afecta la movilidad lo que si viene impactando en la movilidad desde hace tiempo es la construcción de troncales de transmilenio nuevas que nosotros nos hemos propuesto Boyacá y 68 y puentes etcétera ese tipo de obras que van hacia la troncal impactan y desgraciadamente aunque este es un tema que está aún en conversación con el IDU que es la entidad encargada de este tipo de infraestructura nosotros queremos cambiar también una serie de tradiciones en el distrito en el distrito literalmente no se trabaja de noche más las cuestiones de la contratación eso hace que las obras se alarguen en el tiempo cierto y al alargarse en el tiempo pues provoca un mayor daño en la movilidad del que debería provocar las obras nosotros queremos pasar a que se trabajen las noches a que se manejen los PMT de manera más responsable es decir que las obras se diseñen de tal manera que provoquen el menor impacto posible en la movilidad eso no es que sea uno imposible se puede hacer tú vas a Estados Unidos y ves que construyen un puente en tres meses primero que todo y que no hay trancón y ahí ponen el puente de todas maneras eso se hace porque hay una tecnología ingenieril que lo permite ese tipo de tecnologías modernas no llegan a Bogotá todavía no están en Colombia un ejemplo de eso no quiero volverlo crítica ni política pero el túnel de la línea ¿por qué el túnel de la línea no se hace con tuneladora? es como se hacen los túneles en el mundo de hoy se está haciendo es con pues obviamente así se demora pues si con dinamita pero por qué no nosotros digamos hoy la mayor parte de los túneles no todos se hacen con tuneladora que es esa máquina que va ahí avanzando como es que nosotros todavía no hacemos el único túnel con tuneladora del que tengo conocimiento puede que los antioqueños tengan alguna demostración como siempre que se ha hecho con tuneladora es el túnel de que va a canoas de aguas negras es decir la única experiencia en Colombia para hacer un metro subterráneo la tiene el acueducto de alcantarilla de Bogotá pero simplemente porque introdujo un elemento moderno de ingeniería que por alguna razón no se generaliza en Colombia que es un país de cordillera donde necesitamos muchos túneles donde deberíamos tener tuneladora así como eso hay una serie de modernizaciones en la ingeniería que nosotros no estamos usando y yo quiero que se usen en las nuevas obras públicas de Bogotá le voy a dar unos datos finales el balance de lo hecho hasta ahora que obviamente se va a multiplicar por cuatro de aquí a finales de año ¿cuántos huecos ha tapado el IDU en arterias? ¿el IDU? ¿esto quién lo está manejando? ¿ustedes no es? IDU el IDU con una inversión hasta este momento de 11 mil millones de pesos fíjense en la magnitud de las cifras en este año el IDU ha gastado 11 mil millones de pesos para tapar huecos con eso ha tapado 8 mil 72 huecos la malla vial aquí presente en su trabajo de la Caracas arregló en una semana 111 losas no arregló las losas arregló la la vía el IDU con sus recursos en los barrios ha tapado 734 huecos es decir que juntando un poco las losas que en sí mismas son un hueco desgraciadamente nosotros hemos tapado con una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos que es lo que nos dejaron el año pasado para arreglo de vías con 20 mil millones de pesos hemos tapado 9 mil huecos ahora pasamos con estas decisiones de 20 mil millones de pesos a 300 mil millones de pesos algo más este año sin pensar en los 400 mil del año entrante ese es el cambio de la política de mejoramiento vial solo que no vamos a tapar solo huecos sino que ahora vamos a arreglar vías con aceras con arborización es decir que haciendo un cálculo a vuelo de pájaro si literalmente vamos a multiplicar por 30 los pesos que por de 20 mil a 300 mil son 10 15 veces el presupuesto este año y tapamos 9 mil huecos eso significa que taparemos 135 mil huecos este año en lo que resta del año si hice bien mis operaciones matemáticas ese es el salto que vamos a dar que vamos a dar un salto que vamos a dar